Que nos entierren juntos en la misma tumba Porque por ahí se rumora que nos van a matar Y si Dios lo permite en el cielo y en la tierra Y allá en el infinito nos debemos de amar Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente para darnos besos Y que eternamente ya después de muertos Gozar nuestro amor Que nos entierren juntos En la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que estemos frente a frente Para darnos besos Y que eternamente ya después de muertos Gozar nuestro amor Que nos entierren juntos En la misma tumba Gozar nuestro amor ¡Gracias! ¡Gracias!